Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos, para romper un poco el hielo, quiero agradecer primero, por supuesto, a las personas que me han invitado a la UPC y en particular a través de Mercedes, a todo el grupo que trabaja con ella. Gracias a todos, para mí es un desafío estar aquí ante ustedes hoy y la necesidad de preparar esta charla me llevó a tratar de poner en limpio algunas ideas para poder compartirlas con ustedes tratando de que resulten lo más interesante posible. Una de las cosas que no dijeron en mi presentación y que me parece que es en este momento la que más me habilita a sentarme acá y compartir algunas ideas, es que hace un par de meses mi inserción básicamente es en la universidad. Y me he dedicado muchos años a trabajar el tema de las tecnologías. Pero hace un tiempo que estoy en una escuela trabajando con las netbooks y tratando de ver si todo aquello que yo digo en mis clases es posible realmente en un aula. Creo que lo hago como un desafío personal porque necesito estar metida en medio de este proceso que hoy estamos viviendo y eso no se vive desde la universidad, se vive en las aulas de las escuelas. Entonces, bueno, eso es lo que quería, como creo que es lo más importante de mi presentación en este momento. Bueno, voy a empezar la charla con cuestiones más generales tratando de llegar a la cuestión más específica que tiene que ver con esto de la enseñanza y de qué hacemos con las tecnologías. Pero no podemos dejar de hacer como una reflexión un poquito más amplia, así que bueno, voy a empezar y tratando de acelerar la primera parte para llegar a la segunda con más tiempo. Para iniciar la charla, no sé si se lee, recuperó una cita de una maestra nuestra que es María Burnichón, seguramente muchos saben quién es, donde ella se plantea, dice, ¿Cuál es el rol de la escuela? No debe ser una repetición de contenidos. La escuela ha perdido su propia definición, la que la sociedad le ha dado como el lugar donde se llevan a los chicos para que aprendan. Pero en esta sociedad, de fin de siglo, dice ella, porque lo escribió hace muchos años, pero yo podría decir de comienzos de siglo, donde los silencios se hacen más tensos y densos, la escuela tiene que ser el lugar donde se recupere el conocimiento. Entonces, esta es la frase que a mí pretendo que guíe toda la reflexión. En realidad, el punto de partida es que estamos viviendo un proceso de una transformación profunda con el programa Conectar Igualdad, el modelo A1-1, que de a poco va llegando a las escuelas, básicamente, por supuesto, a las escuelas públicas. Yo, antes de venir acá, entré al programa Conectar y sacaba algunos datos, ¿no? Como por ejemplo, que se han entregado casi 20.000 netbooks, que casi 17.000 o 18.000 alumnos tienen ya sus netbooks en las manos, y que, digamos, en Córdoba, es una de las provincias que menos avance tiene en relación a otras, pero que se lleva ya ejecutado el 24% de lo que está previsto para el año 2012. Y que la próxima entrega, por si alguno es de Marco Juárez, va a ser en escuelas de Marco Juárez. Estos son datos que acabo de sacar de la página del Conectar Igualdad. Ahora, digamos que hay 2 millones de netbooks entregadas, perdón, estos datos son de Córdoba, ¿no? 19.000 netbooks, 17.000 chicos, alumnos, y el 24% del avance en Córdoba. En términos generales, en nivel de país, uno podría decir que hay más de 2 millones de computadoras entregadas, el 69% del avance del proyecto que se programó hasta el año 2013, y que, bueno, queda aún bastante por hacer, pero que hay mucha entrega de equipos y movimiento diario. Incluso yo, cuando empecé a preparar la charla, tenía otros números que los actualicé hoy a la mañana. Ustedes van a decir, sí, hay muchos problemas también con eso. Falta de conectividad, problemas de logística, problemas de articulación entre los diferentes componentes del programa. Desde dentro de la escuela sabemos que las netbooks se rompen, se bloquean, no se llevan a la escuela. Esa es una problemática que también estamos teniendo. Las computadoras se empiezan a hacer muy lentas por los juegos, por los virus, etc. Bueno, o sea, un panorama bastante complejo. Sin embargo, podríamos decir que si este programa avanza tal como está planificado, y se cubre en la totalidad de las escuelas de nivel medio y de formación docente, y a su vez avanzan los programas destinados a nivel primario, estaríamos en lo que algunos expertos definen como un contexto de alta dotación tecnológica, o sea, de buen nivel de infraestructura. Ahora bien, ese nivel de infraestructura, en principio, parecería que no alcanza para justificar las razones de su uso pedagógico, porque es cierto que este programa, Conectar Igualdad, como muchos otros programas que han apostado a la incorporación de la tecnología, han tenido básicamente una preocupación más de inclusión social de los jóvenes en este momento contemporáneo de acceso a la vida cultural y social del mundo presente. Ese objetivo de índole más sociocultural, de inclusión universal en la sociedad digital, claramente es un objetivo que el programa está alcanzando con excelentes resultados. Sin embargo, cuando uno mira el aspecto pedagógico de este programa, todavía no encuentra certezas absolutas que diga, vale la pena invertir tanta tecnología, tanto dinero, tanto esfuerzo en la incorporación de las tecnologías. ¿Hay realmente mejores procesos de aprendizaje? ¿Hay mejores procesos de construcción de conocimiento? No está del todo claro que esto sea así. Por eso también un poco mi incertidumbre cuando tengo que dar estas charlas respecto a que, bueno, a lo mejor no puedo decir a ciencia cierta que el hecho de que incorporemos la tecnología, por sí solo, digamos, va a garantizar la mejora en la calidad de los procesos educativos. Entonces me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son las razones que justificarían esto? Y hay razones por las cuales todos estamos embarcados en este gran desafío que es incorporar las tecnologías. Las razones son básicamente de tres tipos. La primera es de tipo epistemológica. La razón es que hoy el conocimiento se produce a través de las tecnologías. Hoy estemos en la disciplina que estemos, enseñemos lengua, enseñemos historia, enseñemos matemática. Nuestra disciplina se construye a partir del entramado de la tecnología. Entonces, nosotros que nos dedicamos a la enseñanza de esta disciplina es desde nuestra misma formación, es imposible que no contemplemos cómo las tecnologías están condicionando esa producción de conocimiento en cada campo específico. Gracias. 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 Gracias.